Un día más, el concejal no adscrito Juan Ángel Ferrer destapa sobre costes en el ayuntamiento. En esta ocasión denuncia que la primera teniente de alcalde y concejala del CDL, Gema Amor, autoriza el pago de servicios 2,6 veces al precio de mercado. Y más todavía, la empresa concesionaria de parques y jardines, la Generala, presenta una factura sobre una actuación en el Parque de Leche de 21.764 euros, solamente 16 por debajo del límite legal que, según Ferrer, obliga a pedir presupuestos a otras empresas, lo que, por decirlo cortésmente, llama la atención del concejal. Ferrer hace unos días acusó a la empresa de cobrar 19.085,94 euros de maceteros y plantas, muy por encima del valor de mercado, que, en teoría, debían de haber sido a coste cero para el ayuntamiento. Al día siguiente, Gema Amor salió al quite asegurando que el cobro se debía a un error administrativo que ya se había solventado. Recordemos que Juan Ángel Ferrer formalizó en tiempo y forma una propuesta para que, en el anterior Pleno Municipal, se discutiera la rebaja del coste de los servicios de la Generala en un 25%. Pese a contar con el visto bueno del alcalde, llegado el momento del debate, la mayoría de socialistas y liberales votó por dejar el asunto sobre la mesa. Ferrer cree necesario un nuevo acuerdo con la empresa y aplicar el plan de ajuste con el objeto de reducir el gasto para que el desfase entre lo que paga el ayuntamiento y el precio de mercado no suponga un susto por factura. Pero, tal y como afirma, cada vez es más evidente el interés de Gema Amor en que esta empresa obtenga beneficios. Gema Amor, se hacía fotos en el Parque de Elche junto a unos trabajos de Javier. Unos trabajos que creo que son necesarios y eran adecuados después de la remodelación que hicimos. El importe de la cuantía de la factura ya nos hace reflexionar, muy inteligentes, y lo dejo así, muy inteligentes para ajustar toda la obra del Parque de Elche a 16 euros menos de lo que exige la ley para hacer uno por otro. Pero, como ya presenté entonces con los maceteros, y ahora veremos con esta factura, la factura tiene un sobrecoste. Un sobrecoste de 2,5 veces por encima de lo que en el mercado lo encontraría. Esto no es un error. Esto no es más que un sobrecoste que pagamos todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.